. Nazarena Vélez en su peor momento, denuncia que su hijo Thiago fue víctima de mala praxis. Nazarena Vélez vive un momento terrible, ya que su hijo menor está delicado de salud. . Según la artista denunció a través de las redes sociales, Thiago fue víctima de mala praxis, y las consecuencias de una incorrecta medicación fueron gravísimas para el niño. . Cicatriz en la córnea y pérdida de la visión es lo que manifestó la actriz que tiene el nene de 7 años, tras ser mal medicado con corticoides por más de 15 días por una conjuntivitis. Nasa contó el calvario que pasa al pequeño por negligencia de los médicos que lo asistieron. . Con un escrito que publicó en su cuenta de Instagram, la famosa contó que hace dos meses el nene pasó de una conjuntivitis a una hernia y luego a un herpes en su ojo izquierdo. . Por haber estado mal medicado con corticoides por más de 15 días, aseguró. . . Después de escuchar la palabra de muchos especialistas, debido a las múltiples interconsultas, todos coinciden en un mismo diagnóstico, cicatriz en la córnea y pérdida de la visión, explicó Nasa. . A continuación el texto completo que compartió. . . Mi príncipe está muy bien. . . Gracias a todos por preocuparse, ¿siento impotencia? . . Sí, ¿tengo bronca? Claro. . Uno lleva a un hijo rápidamente a un doctor para que nada quede librado al azar y que una tontería no se convierta en un problema mayor. . Desde hace aprox dos meses, Tiago pasó de tener una conjuntivitis, a una hernia a un herpes en su ojo izquierdo. . . . Por haber estado mal medicado con corticoides por más de 15 días. . . Eso hizo que todo se complique bastante, y si bien no es de gravedad, el verdadero resultado lo sabremos dentro de muchos años, xq aún es chiquito. . . Él está bien, un poco molesto que cada cuatro horas se le pongan gotitas y gel. . . Hasta la semana pasada bien tomaba antibiótico vía oral. . . Después de escuchar la palabra de muchos especialistas, debido a las múltiples interconsultas, todos coinciden en un mismo diagnóstico. . . Cicatriz en la córnea y pérdida del avión. . . Seguir con una sonrisa y darle mucho amor a mi hijo. . . Y dentro de un tiempo, esos bellísimos ojitos color cielo usaran lentes, esto es lo que me tenía preocupada desde hace un tiempo, agradezco cada llamado, entenderán que no quiero hablar del tema. . 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